Y ya veíamos al inicio parte de estas imágenes y fue así como conmemoraron 5.000 personas en la Ciudad de México el Día Mundial de la Marihuana. Y se prendieron. Hoy, 20 de abril, la comunidad canábica celebra el Día Internacional de la Marihuana. Y en la Ciudad de México el Martes Verde fue en la explanada del Monumento a la Revolución, a las puertas de la Secretaría de Salud Federal y en el epicentro pacheco de la capital del país. El Plantón 420, vecino del Senado de la República, promovido por el Movimiento Canábico Mexicano. Aquí en clase, profe, profe presente. Desde las 2 de la tarde, miles de personas se reunieron en el cruce de Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma. El cálculo es que hasta 4.000 personas llegaron al lugar. Consumidores en su mayoría, que traen la planta en la piel. Pacheco Libre, solo por hoy, repitieron en esta fiesta a las puertas del Senado, donde su presidente Eduardo Ramírez advierte que al gobierno de la Ciudad de México le ha faltado contundencia para retirar a los que hoy celebran. ¿Va a ser necesaria el uso de la fuerza pública? Esa será una decisión que la jefa de gobierno tendrá que tomar. ¿Usted se la ha solicitado? No, propiamente. Lo único que sí le pedí es que hagan política. Más de 4.000 personas en un parque público. Prácticamente un concierto de protesta por una legislación que se alarga en tiempo y se aleja de los derechos, según el Movimiento Canábico Mexicano. Todos los que están fumando son degenerados. Es lo que dice el Estado. Y por eso nos quitan derechos. Por eso nos lo roban. Por eso nos limitan de manera injustificada. Este Día Internacional de la Marihuana no hubo vigilancia en el Parque Luis Pasteo. La policía se retiró a una cuadra y desde ahí hizo nada. El concierto siguió hasta cerca de las 9 de la noche, cuando los organizadores decidieron terminar el evento. El primero de cuatro días de viaje, protesta o celebración, según su convocatoria. Energía positiva, disfruten este 4-20.